Buenas tardes, soy Lourdes García y hoy voy a presentar el video sobre auto de fe de la Inquisición de Goya. Nace Goya en Fuente de Todos, pueblo de Zaragoza en el año 1746. Durante los años vividos presenciaría diversos acontecimientos que cambiarían la historia de Europa y de España, como la Guerra de la Independencia, la Revolución Francesa o el proceso descolonizador en España. En 1760 le admiten en el taller de José Luján, quien le introduce en el estilo decadente de finales del barroco. Ahí conocerá a los hermanos Valleu, quienes serán muy importantes para su carrera profesional. En 1763 se traslada a Madrid para participar en el concurso de las becas a Italia. Y entra en el taller de Francisco Valleu, quien le mostrará las luces, los brillos y el abocetado de la pintura. En él se quedaría cinco años, sin llegar a conseguir ninguna beca, por lo que decide marcharse por sí solo a Italia. Al mismo tiempo, en esta época de Carlos III, se enfrentaba en el estilo neoclasticista Antonio Raffaelmein, con el estilo rococó de Jean Battista Tiepolo, en su fresco del nuevo Palacio Real. En 1771 se presenta a un concurso en Parma, obteniendo el segundo premio. La instancia italiana va a ser corta pero muy productiva, recogiendo dibujos y anotaciones en los llamados cuadernos italianos. En Italia conocerá a Men, que tanto influiría en sus retratos. Dos años más tarde, se casa con Josefa Valleu, hermana de Francisco Valleu, favorito de Antonio Rafael Menz, considerado en aquel entonces como el mejor pintor de España. Consigue entrar a los talleres reales, donde permanecerá durante 18 años. Los cartones para los tapices reales serán su primer encargo, que pintaría en tres etapas, llegando al total de 63. El estilo de esa época se encuentra dentro de la estética rococó. Su fama aumenta en 1774, al pintar el gran ciclo de pinturas murales sobre la vida de la Virgen para la cartuja del aula de ahí, demostrando así su facilidad para las composiciones. En 1780 presenta en la Academia de San Fernando el lienzo de Cristo crucificado, de gustos neoclásicos, preponderante en ese momento. Y consiguiendo el puesto de académico de mérito al tiempo que empieza a introducirse en la corte. En 1789 es nombrado pintor de cámara por Carlos IV, a la muerte de su padre Carlos III, lo que le supondrá un gran triunfo, ya que retratará a la mayor parte de la corte madrileña a precios elevados. 1792 sufre una gran enfermedad, que lo deja sordo y le supone un duro golpe. Su pintura se vuelve más introspectiva y expresa una fuerte crítica social de su entorno, a través de unos pequeños cuadros como el Tribunal de la Inquisición, que pertenece a un conjunto de cinco tablas de pequeños formatos consideradas como cuadros de gabinete, en los que Goya dejaba libre curso en sus propias palabras, al capricho y la invención. Tres años más tarde es elegido director de pintura en la academia, pero debido a su sordera se quedará como director honorario. Al año siguiente, tras la muerte del duque de Alba, acude a San Lucas de Barrameda y capta la vida privada íntima de la duquesa, que moriría a los 40 años en 1802. El instante domina la escena. Dos años más tarde, realiza una pintura mural de gran ambición, San Antonio de la Florida. 1800, empieza el siglo XIX, y Goya sigue de retratista estando atento a los acontecimientos políticos. Pinta la familia de Carlos IV, reuniendo a los trece miembros de la familia real. Detrás, frente a un caballete, se representa a sí mismo. Esta obra constituyó la cima y su carrera para ciega. Cinco años más tarde, consigue uno de sus más llamativos retratos femeninos, el de la Marquesa de Santa Cruz, de rasgos neoclásicos. Entre 1808 y 1814, realiza alegorías patrióticas. Es llamado por Palafox para representar las hazañas del primer sitio. A este periodo pertenece el álbum C, que se piensa ser diario del pintor, el más abultado con 133 dibujos. Debido a la guerra que le coge en Zaragoza, cambia radicalmente de estilo y comienza a pintar los horrores de la misma, como la crueldad, el fanatismo, la miseria, la injusticia, la muerte, el terror, que duraron cinco años, convirtiéndose en una de las matanzas más astroces del continente, siendo el destinatario de las imágenes como víctima y verdugo del hombre, independientemente del vínculo nacional. Es un arte hecho de realidades monstruosas, que va más allá de lo burlesco, sin cambiar la verdad por la belleza. En 1812 muere su mujer, Josefa Vallaud, durante la epidemia de hambre. Se hace un inventario de los bienes del matrimonio, demostrando que Goya está en muy buena posición. Poseía casas, joyas y dinero en metálico, así como una colección de cuadros. Siete años más tarde, se va a vivir a la Quinta del Sordo, llamada así por el vecino que era sordo. Finca a las afueras de Madrid, al otro lado del Manzanares, con su ama de llave local de Azorrilla, debido a una serie de enfermedades. Este es el inicio de un periodo de aislamiento y amargura. En 1820 pinta un autorretrato acompañado de su médico, en gratitud hacia éste por sus cuidados. En él aparece un Goya agotado, con la muerte acechándole, dejándose caer en brazos de su médico. En 1824, el aseado del absolutismo que le impone Fernando VII, se traslada a Francia, bajo la excusa de tomar las aguas. Continúa trabajando, dedicándose a un arte recién inventado, la litografía. Cambia la técnica utilizando el lápiz graso que le permite mayor rapidez en el dibujo y la captación del momento. En 1826 pide su jubilación desde Francia. Alcanza una maestría inigualable comparándose su retrato con los grandes maestros del romantismo. Muere a los 82 años en la ciudad de Burdeo, la noche del 15 al 16 de abril del año 1828. Goya persiguió durante su vida construir el mundo con pintura y obligarnos a mirarlo desde ella. Luz y oscuridad definen su obra, influenciada no solo por las nuevas ideas, sino también por sus enfermedades y depresiones fisiológicas. Pintor carismático con un carácter complejo fue considerado precursor de la modernidad. Tuvo muchos imitadores, tanto es que en la segunda mitad del siglo XIX llamaron a su nieto para declarar en un juicio para saber si las obras habían sido pintadas por su abuelo. Bueno, aquí os voy a hablar de Goya y la Inquisición, haciendo una introducción sobre esta última, que tuvo su origen en el siglo XIII, siendo los reyes católicos los que lograron en el XV establecerla, mediante el tribunal eclesiástico controlado por ellos mismos y conocido como la Suprema. Siendo su primer inquisidor general el confesor de la reina Isabel la Católica, fray Tomás de Torquemada, quien la hizo famosa por la forma de llevarla a cabo. En el siglo XVII empieza a declinar, se acentúa en el XVIII y resurge en el siglo XIX mediante el mandato de Fernando VII, con lo que volvió la España negra de los procesos de bruja y de la superchería, persiguiendo a lo ilustrado. Fue abolida en 1834. Su objetivo era combatir la herejía, la que consideraban una lacra de la sociedad, convencido de que obraban por una sociedad mejor, quitando de en medio a todo aquel que tenía ideas contrarias a la fe católica. Lo que en principio fueron razones religiosas se ampliaron a otro aspecto como el moral y social, políticas y económicas. La primera etapa la encabezaba los edictos de gracia, mediante los que se perdonaban las culpas a aquellos que se autodenunciaban. Dentro de un periodo de gracia que solía ser de 30 a 40 días, era la forma de reconciliarse con la Iglesia católica sin sufrir fuertes castigos. La segunda fueron los edictos de fe en el siglo XVI que se estuvieron leyendo hasta mediados del siglo XVII y que no tenían un periodo de gracia. Se pedía a los vecinos que denunciasen a aquellos que inquirían en las partas publicadas en una larga lista, en los decretos del santo oficio. Si no lo hacían, pues sufrían duras penas como la excomunión. Era una forma de convertir a los vecinos en colaboradores de la Iglesia, lo que propició denuncias falsas, aunque se castigaba por ello. Bueno, las características de la Inquisición, pues son cinco. Los inquisidores eran jueces y parten el juicio. Los que acusaban eran impunes. Las denuncias no tenían por qué ser anónimas, pero eran secretas. Las torturas eran parte del interrogatorio para forzar al detenido a reconocer la culpa, siendo las más usuales la garrucha, el potro y el agua, evitando siempre el derramamiento de sangre. Y por último, los inquisidores dependían de Roma. ¿Qué es un auto de fe? Pues es el juicio donde podía acudir todo el mundo y donde se hacía pública la sentencia, mostrando una injusticia implacable y una penitencia dramática, así como la emoción de los penitentes arrepentidos. A ello acudían a veces los reyes, pues era un espectáculo más. ¿Qué relación tuvo Goya con la Inquisición? Pues tuvo problemas con ella en 1815, debido a pintar unas láminas y grabado considerado por estas inmorales, como la maja desnuda, teniendo que intervenir Fernando VII para que el proceso no termine, o que la relación que tenía el monarca con el pintor no fuese muy buena. Goya consideraba al tribunal como un obstáculo del antiguo régimen, cosa que reflejó en la serie Los Caprichos, Procesión de Disciplinante o La Casa de Loco, así como el cuadro que estamos viendo, que es Autodesfe de la Inquisición, que es un juicio contra los acusados de algún delito de herejía. También está la otra Inquisición, la de aquellas personas que sin poder ninguno, gusta de meterse en la vida de los demás, deseos hacer el mal y disfrutar de ello, una manera de matar sin verter sangre, llevando bulos de un lado a otro, haciendo que los demás se lo crean y haciendo la vida imposible a la víctima. Autodesfe sin coraza y sin llama, perpetrado por la Inquisición sin juicio ni sentencia. Pongamos que Goya dejó todo esto porque se le hacía la vida imposible. Vamos a pasar a describir el cuadro. Este cuadro pertenece a una serie en la que figura Corida de Toros, como he dicho antes, Casa de Locos y Procesión de Disciplinante. Se trata de un conjunto que representa algunos de los aspectos más terribles de la realidad española de comienzo del siglo XIX. Todo ello refleja motivos de costumbre que la Ilustración y las Ideas Liberales pretendían reformar, aunque se encontraban con la oposición de la política absolutista de Fernando VII. El cuadro está dividido en dos. En primer término, podemos ver a los procesados y a los inquisidores. Y en el segundo término, al fondo, los espectadores. Pero vamos a centrarnos ahora mismo en el primer término, donde vemos a los procesados que tienen tres características. que llevan corozas, un sanbenito colgado y la cabeza gacha. ¿Qué es una coroza? Pues un gorro de papel de figura cónica untado con engrudo, una masa que es una masa espesa elaborada con harina o almidón hervido en agua y que se emplea para pegar el papel, el corcho, etcétera. Este gorro se ponía por castigo en la cabeza de los condenados en el tribunal de la Inquisición y en ocasiones llevaba dibujo alusivo a los delitos alegados en el juicio, por los cuales se les llevaba al juicio. A veces era la condena que tenían que llevar durante el resto de sus días. Luego el sanbenito que llevaban colgado era una prenda utilizada originalmente por los penitentes católicos para mostrar en público el arrepentimiento por sus pecados. Y más adelante, pues bueno, en este caso la Inquisición española señalaba con ello a los condenados por el tribunal, lo que se convirtió en símbolo de la infamia. Luego tenemos la tercera característica que es la cabeza gacha. Con ello, pues querían aceptar la condena y seguramente, pues, sintiendo vergüenza por todo el espectáculo que se estaba organizando. Luego tenemos los inquisidores que los podemos ver detrás de los procesados que pertenecen a distintas órdenes como franciscanos, dominicos y cartujos. Los franciscanos con túnica larga marrón, los dominicos con túnica larga blanca y capa negra y los cartujos con la túnica larga y capa blanca. A la izquierda, sentado, bien vestido, mirando al reo, vemos al corregidor. A la derecha, dos señoras con mantillas representando a las beatas, personas que obedecen ciegamente la ley de la iglesia. Y luego, pues, como antes he dicho en el segundo término, al fondo podemos ver los espectadores desdibujados con los rostros borrosos formando una masa inquisitorial con rasgos definitorios como la ignorancia y el fanatismo y todo ello encuadrado en una arquitectura gótica. Con el cuadro autodesped de la Inquisición, Goya quiere mostrar el rechazo absoluto a este tribunal de la Inquisición. No fue un encargo, sino una necesidad interior.